Ahí está, vámonos con el siguiente quemado Échale A esta quemada yo la titulo Amor entre trapeadores Ay, órale, está muy acá ¿No? Este chisme viene desde la misma Colonia de chismes, no te digo Tuve que ir a meter ahí a esa colonia Pues resulta y resalta Resulta y resalta Resulta y resalta ¿Resulta y se ensarta o qué dijiste? Ándale, ahí me derro Resulta, resulta porque si hay ensarto Resulta Resulta Que pues En una institución Pues existía una persona que fungía como Bueno, una mujer que fungía como Intendente Que empezó a tener Un apasionado romance con otro Intendente de la misma institución Ya era conocido Ya era conocido que había Que había lugares preferidos Para estas personas, pues para Agarrarse en el cachondeo, ¿no? Va a querer ser bonito, ¿no? Pero ahí te va La que La que era intendente estaba casada Y el esposo sabía Prohibido susurran por las calles Y el esposo sabía ¿El esposo sabía? El esposo sabía No Y esta persona se fue de con el esposo Pero meses después regresó Porque se enfermó Y solamente regresó Por la pensión Por la herencia Para cuidarlo Por la herencia Y para colmo Para colmo No En estas etapas Empezó a tener Un odio muy grande Por las personas De la comunidad LGBT Dale Y que su hijo Empezó a formar parte Y que su hijo empezó A formar parte De la comunidad LGBT A sus espaldas Esta es una novela De 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 las Y esto es chisme Comprobado Comprobado Me metí a investigar Me metí a investigar Entre varias personas Y resulta que sí Es verídico Toda esta situación Es verídica Dice que es De hecho yo soy De hecho El intendente A ver Déjame quitar el zoom Ay como lo regreso Ay como lo hago Sobrino Sobrino Que le hice la cámara Lo logramos Lo logramos Ay mi tío Que le tengo que Que explicar Cómo funcionan Las aplicaciones móviles Que novelón Que novelón Verdad No yo también Me quedé igual O sea Yo dije Yo pedí un chisme Y encontré oro Es de Juan Osorio Esa novela O sea Si es como que Es como dijiste Amor Amor de trapeadores Amor de trapeadores No Vale más Un buen amor Que una buena Se acerca ¿Qué pasó Mija Vas a querer Tu trapeador O tu recopiador La conquistó No No Juan Antonio Es que No podemos Alberto ya sabe De nosotros Sabina Como la trapeadora Tranquila Sabina Tranquila Podemos ir a trapear También en tu casa No hombre Fernando Colunga Como el trapeador Alexis Ayala Como Alberto El que se va a enfermar Y se va a morir Y le van a dar la pena Wendy Guevara Como la hija La hija La hija LGBT No Hizo Ya armamos el casting Qué fácil ¿Qué? Le va a decir ¿Qué? Resulta y resalta Sí La persona ahí tira Por favor hijo Dile a tu madre Que ya dije de hacer Esas cosas ¿Qué? Soporta Panzona Le va a decir No Qué bonito Qué bonito De la rosa de Guadalupe Están diciendo Claro que sí La rosa de Guadalupe Pues por eso La rosa de Guadalupe Aunque nos espantemos Y digamos Ay qué historias No sé qué De algún lado vienen De algún lado vienen De algún lado vienen De algún lado vienen Nadie está tan zafado Como para inventarse eso A lo mejor Si es Es realidad Y ellos Ya le exageran Un poquito Por el bien del guión ¿Verdad? Pero Pero en esta historia Ni necesitan exagerarle ¿No? O sea tiene todo Oye hay que firmar Nada más hace falta Nada más hace falta Cambiarle Cambiarle unas pequeñas cosas Que el intendente Llega diciéndole ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi chava? Y ya con eso Ir a de la rosa De Guadalupe Fácil Tiene que ser Es que tiene que ser No de la intendencia Uno tiene que ser rico Porque nos encanta Cuando el rico Quiere al pobre Entonces Uno de ellos Tiene que ser rico Yo estoy en eso ¿No? No creo Sí, sí, sí Es que nos encanta Nos encanta Como televisivos Que audiencia televisiva Nos encanta Uno tiene que ser rico Y lo de Wendy Guevara Que se quede igual ¿No? Entonces Fernando Colunga Que sea el rico Que sea el rico No, ya está muy visto ¿No? Entonces Que la rica No No sé Hay unos Que sea rico Aunque sea rico Con eso Con eso Que agarra El trapeador chido Y ya con eso Este ¿Cómo se llama? Carlos Eduardo Rico Ahí está ¿No? Este va a ser rico Ahí está El airecito Lo sintió el hijo De No, que el airecito Fue con el trapeador ¿No? El airecito Era de De la mamá Que le estaba echando Con el cartón ¿No? Para que se secara ¡Ay, hijo! ¡Hijo, hijo, ya! Y Wendy Guevara El airecito De mis papás Ya se van a reconciliar El airecito De la rosa De Guadalupe ¿No? Y la mamá No, hijo Estoy trapeando Estoy echando aire Para que se seque Y tú pisando No, hazte para allá ¿No? De veras No De veras Esa comunidad LGBT Cómo le gusta pisar Donde no es ¿No? Ahí está Arras 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 No, pero yo quiero mucho A la LGBT Eso En todas sus cosas Ahí está Sigue Ahí está Patrocinadores 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 Pinoli Fabuloso Dices Muy bien, ¿no? Oye, ¿qué has visto Esos comerciales Que de repente Meten ahí A la mitad De la novela Que son acá como Bueno, próximamente A lo mejor Nosotros también Hacemos eso Pero ojalá Ojalá hagamos eso Vamos a estar platicando Y, por cierto ¿Quieres que tu piso Esté muy limpio? ¡Úsa pin! ¡No! No, pero son más útiles Son más útiles Porque estaba viendo yo La novela que yo veía Por la que siempre empezábamos A las nueve y media Este ¡Hombre! Si había una pobre Y un rico O sea, entonces De repente Así como que decían Oye Este Ay, vámonos ya de la casa Porque nos están buscando Y nos quieren desvivir Ah, pero no olvides El shampoo que tienes El shampoo que tienes En el baño Ah, claro que sí Porque yo nunca salgo De mi casa Sin Zabilé ¿No? Y ahí salían así Ah, claro Y eran actuaciones Como cuando El chavo Y la chilindrina Jugaban ¿No? Ah, sí, chavo Vamos a jugar Claro que sí Claro que sí Yo soy bombero ¿No? Sala de quemado Sala de quemado Sala de quemado ¿No? Talla de quemado Gracias.